Vale. Nos dará tiempo en media horita a hacer toda la trama de los fantasmas. Gracias. Vamos a probar. Este demon es muy malo, pero voy a llevarlo a él. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Alguna vez que te hiciste un conductor? Cuando yo vivo, sí. Eso debe ser genial. Yo, era un trabajo. Me pagaba la tarjeta. Yo, yo he visto tantas películas sobre los trenes creciendo. Cuando era niño, quería ser un conductor. Tengo tantas preguntas. Debería estar viendo ese demon cualquier momento. ¿Cuál fue tu parte favorita de conducir un tren? ¿Tienes que lo hiciste? ¡Claro que lo hiciste. ¡Así que lo hiciste de un tren! ¡Eres lo que hiciste! ¿Qué es lo que hiciste? ¡Claro llamar a los dos! ¡Buenas que llegaste de arriba! Y lo que te gustaría preguntar sobre es trenes. ¡Buenasbes! Yo habí hablado con más de los gos del tren. ¿Dónde está ese demon? Quiero que se acabara con. ¿Claraste en una trenera? ¿Es eso por qué te odio tanto? ¿Estás malo? Me maté en un parque abandonado por la semana pasada. Estaba saliendo. No sabía que no había sido un tren allí en 50 años. ¿Estás malo? No, algún chico en un coche. Estabas ir por algún motivo en un coche, en un coche claramente no diseñado para él. Oh. Así que estás saliendo... Eso no fue como... ...Tuesday, ¿no? Sí, en East Providencia. ¿Por qué? ¡F***! No razón. ¡F***! ¡F***! No! ¡Oh, Dios mío! Supongo que esto es el karma. ¿Estás en mi mundo ahora, mierda? ¡El demonio está corriendo! ¡Esto mundo es suficiente para ti! ¡Esto mundo es suficiente para ti! ¡Esto es el animal! ¡Esto no te va a perder! ¡Esto es para ti! ¡Ear en este mundo, hombre! ¡Esto es para ese mensaje! Fue straight, straight, straight Ajajajajajaj ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Quién podrá morir por ese? ¡Estás en mi mundo ahora! ¡Están subiendo los cuerpos! ¡Tu mierda se ha fumado! ¡Gracias! ¿Estamos aquí? ¡Gracias a los santos! ¡Un otro demonio muerto! ¿Entonces los visitantes de Hell serán un problema regular? ¡No! Hemos aprendido muy importantes lecciones. ¿Qué significa que aprendiste la lección? ¿Qué? ¡Oh! ¡Estás rompiendo! Coge Aquí está el tercero ¡No! 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. No. ¡Suscríbete al camino! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás de ti! Mi hermano, ¿dónde están tus pantas? ¿Qué? Eso no es la historia que quieres escuchar. Déjame decirles sobre todas las personas que me maté. Sí, también me maté muchas personas. Quiero saber por qué estás en el viento. Tal vez piensas que has maté muchas personas, pero no puedes tocar este hombre malo. ¿Has escuchado de el Santo Ripper? ¿Estás el Santo Ripper? No, no, ese hombre era un amateur. Por eso ellos conocen su nombre. Nunca me mataron. ¿Quién eres entonces? El pantalhado del Stalker? ¿Por qué sigues llevando mis pantas? Estás haciendo esto raro. ¿Estás haciendo esto raro? ¡Tengo el nombre perfecto! El Barre Market Strangler. Yo esperaba que los fondos estrenquen, y luego matara la persona que los gestionó. Siempre pensaban que era suicidio. No nadie nunca esperaba que era yo. ¡F***o! Pero puntos para planear. Entonces, ¿cómo murió? ¡Para que intentara me hablar sobre los pantalhados! Espera... Los pantalhados son relacionados a tu muerte? No lo dije. ¿Estás jugando por la cocaína a tu arroja? ¿No? Es el clube de la cocaína. Todo lo estaba haciendo. ¡Voy a la cajaína! ¡Tracias! ¡Hasta la cajaína! ¡Tanto se mira la caja! ¡Tanto se muestran que la caja! ¡Tanto se muestran que las multiplican sus fuerzas ya! ¡Tanto se muestran una destrucción! Where's some holy water when you need it? Hello. Lightworks. Don't leave me hanging over here. Don't leave me hanging over here. No. You should be scared now. No. No. ¡Eso se cae de ese cuerpo! ¡Bilá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces vamos a hablar sobre cómo llegaron aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!